No le he dado ningún código. Entonces, pero hay un... Que a vosotros no os gusta, bueno, muy bien. Ni a mí que el presidente del Tribunal Constitucional... No, 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 a mí no me gusta ni en este caso ni en ningún otro. Sea del PP... Si es que, lo acaba de decir este abogado, si es que... No, lo que acaba de decir este abogado es que la represión no ha lugar. Lo tremendo del problema de la justicia española, aparte de su falta absoluta de independencia, aparte de su falta absoluta de independencia del Poder Judicial, es que ese compadreo... No mezcle. Ese compadreo en la tasca entre jueces y abogados se da por parte de los jueces y por parte de los abogados como una cosa absolutamente normal. Sí, pero me da la impresión de que ahora Pablo Iglesias ha venido a decir algo así, como que estáis criticando al juez Castro porque es más próximo a las tesis del PSOE. Es eso más o menos lo que he escrito ahora a entender. Yo desconozco la biografía del juez Castro. No tengo ni idea de si fue un señor de izquierda o un señor de derecha. Hombre, con los sumarios del Palma de Arena en Mallorca y tal, del fiscal O'Rack, el juez Castro. Entendías eso, ¿no? No tengo ni idea, pero que a cada uno le puede parecer bien o mal lo que hagan unos jueces en su vida privada o lo que dejen de hacer, pero en la medida en que si eso no es objeto de un ilícito civil, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo digo, es decir, hombre, pues yo preferiría un presidente del Tribunal Constitucional que no hubiera militado en el PP. Pero es que parece que no hay ningún problema en que haya militado en el Partido Popular. Y de hecho, los magistrados del Tribunal Constitucional se eligen a partir de las mayorías parlamentarias que existen, con lo cual están necesariamente politizados. Y un juez, si es de la Francisco de Vitoria, no es lo mismo que si es de jueces para la democracia. Eso es opinable. Entonces, tú puedes tener tus jueces que te gusten y yo puedo tener otros que me resulten más simpáticos. Pero en la medida en que sus actividades no constituyan ningún ilícito de que estamos hablando... Yo creo que hay que hablar directamente con los protagonistas de la historia.